Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Laguna. Hoy tenemos como invitado al profesor universitario e historiador Pedro Benítez, a quien le damos la bienvenida. Vladimir, ¿cómo estás? Yo te iba a decir que eres analista político, pero es una categoría muy compleja, ¿no? Sí, abarca muchos ámbitos y mucha gente. Sin embargo, en estas conversaciones siempre hacemos análisis político. Claro, obviamente. Pero también es interesante hacer un análisis histórico. Desde tu perspectiva de historiador, yo te preguntaría, ¿por qué estamos parados donde estamos parados hoy en Venezuela? Oye, te agradezco la pregunta, Vladimir. Me hubiera gustado llegar en el transcurso de la conversación hacia allá. La última vez que tuve la oportunidad de estar acá, estuvimos como un debate. Yo me planteaba eso. Y yo quería hacer, aprovechando tu pregunta, la siguiente reflexión. Bueno, luego del informe de la presidenta Bachelet, yo creo que desnuda claramente ante el mundo la naturaleza del remen de Nicolás Maduro. Para mí no queda ninguna duda que esto es una dictadura personal que le está ejerciendo en el país, tal como lo define el diccionario en lengua castellana. Ahora, el remen de Maduro no es producto de un golpe militar. Maduro no llegó al poder por un golpe militar. Él es consecuencia de la deriva autoritaria que ocurrió durante los años del presidente Hugo Chávez. Que por cierto, ya han pasado 20 años, dos décadas, tampoco llegó al poder por un golpe militar. Lo intentó en el 92, sus propios camaradas de armas los derrotaron. Pero fueron los civiles, esto es muy importante, sobre todo para entender la posición de esta fan en estos momentos, fueron los civiles, sobre todo las élites económicas, ciertas élites comunicacionales y los famosos notables, los que crearon el ambiente que propició, aparte de los errores del régimen de punto fijo, que propició la llegada al poder de Hugo Chávez. Que yo siempre digo, ese no fue el error más grave, haber elegido a Chávez. Los pueblos se equivocan y la democracia crea los mecanismos para corregir. El error fue, y aquí voy al fondo de tu pregunta, haberle entregado todo el poder a una sola persona. Seguir creyendo en esto, que va a venir un mesías que nos va a resolver la situación. Y todavía hay gente que cree eso. Y todavía hay gente que cree eso. Entonces yo creo que una de las lecciones que debemos aprender como sociedad, como colectivo, es el precio que estamos pagando por eso. Entonces así están surgiendo líderes populistas, esto no es un caso exclusivo de Venezuela, de izquierda o de derecha. Entonces cuando tú eliges a un hombre y le entregas todo el poder, que fue lo que pasó con el presidente Chávez, normalmente terminan en este tipo de tragedias. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos defectos, somos imperfectos, somos falibles. Claro, ahí tiene su responsabilidad él, y también la tiene, y la tenemos, me incluyo porque yo estuve allí, quienes lo acompañamos. Yo lo acompañé hasta el año 2007. Y uno de los grandes errores fue creer que un líder de esas características debía tener el poder de estar por encima de las instituciones. Un suprapoder. Y tiene que haber sido exactamente al revés. Te voy a poner el caso de Trump. La constitución de los Estados Unidos se redactó hace 200 y pico de años, previendo precisamente el día que a la Casa Blanca llegara un hombre como Donald Trump. Entonces Donald Trump, sí, un tipo populista, hombre que desprecia las instituciones norteamericanas, eso se ve en su forma de actuar, pero el sistema político norteamericano lo tiene bloqueado. O sea, él no puede hacer todo lo que quiera. Entonces nosotros pudimos haber elegido un hombre como Hugo Chávez, haberle dado la oportunidad. El error fue haberle entregado todo el poder mediante el proceso constituyente. Y fíjate que en esto yo no lo estoy responsabilizando a él, que históricamente tiene su cuota de responsabilidad. Lo estoy responsabilizando a la sociedad venezolana. Y lo digo en el sentido de que aprendamos algo de lo que nos ocurrió, para que no volvamos a cometer ese error. Por supuesto, no podemos estar permanentemente con el retrovisor, viendo el retrovisor. Esta sociedad tiene que mirar hacia adelante, pero tenemos que aprender los errores del pasado. Pero el retrovisor tiene su uso, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando va para atrás, para que no choques, ¿no? Para que no choques. Pero bueno, aprender cómo fue que llegamos a esto, los errores de estos 20 años, pero también los errores que propiciaron, que crearon las condiciones para que en el año 98, el sector mayoritario, el electorado venezolano, eligiera a un candidato antisistema. Porque fíjate, yo creo que es que, para mí la clave de esto, Pedro, es el tema del rol de las instituciones. Entonces, cuando se debilitan las instituciones, que ese proceso comenzó también en la llamada Cuarta República, el debilitamiento de las instituciones, cuando se debilitan las instituciones, por supuesto que ese es el mejor caldo de cultivo para que estas cosas pasen. Exactamente. Bueno, es lo que estamos viendo en varias partes del mundo. Hoy, el problema central de Venezuela pareciera ser un problema de desinstitucionalización. Total. Entonces, ¿qué tenemos ahora? No tenemos instituciones, y como no tenemos instituciones y no tenemos los mecanismos para resolver nuestros conflictos, toda sociedad tiene problemas, tiene conflictos, pero como no tenemos esas instituciones que sean operativas, que resuelvan nuestros conflictos, tenemos esta intervención extranjera. Entonces, tenemos que montar mesas de diálogo en República Dominicana, en Olo, en Barbados, porque aparentemente los venezolanos no tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas como colectivo. Tú has dicho una palabra muy importante, aparentemente. Aparentemente, porque sí la tenemos. Porque sí la tenemos. Y la hemos demostrado en el pasado. Deberíamos tenerla. Y la hemos tenido. O sea, este es un país que ha tenido una historia conflictiva, pero bueno, aquí surgió una generación de políticos que en determinado momento estuvieron dispuestos a renunciar a sus propios puntos de vista, primero para instalar la democracia en el año 58, pero después con el proceso de pacificación, donde grupos que se enfrentaron desde el punto de vista armado y hubo un acercamiento, tanto el sector del Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad, como primero el gobierno del presidente de López y después el presidente Caldera, para llegar a un punto de encuentro. Es decir, los venezolanos hemos demostrado en el pasado que sí tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. Ahora bien, también hay que ver esto en perspectiva. Ahora tenemos un hombre como Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por la mayor parte de las democracias del mundo como presidente de Venezuela, como presidente interino, pero Juan Guaidó tenía 14, 15 años, hace 20 años. Entonces, él está enfrentando una situación y su generación que creó otra generación. Entonces, a veces es muy duro con la dirigencia política, se hacen unas críticas severas y hay que hacerlas. O sea, el que está en la actividad política, en la actividad pública, tiene que tener la piel gruesa y estar dispuesto a recibir la crítica por más severa e injusta que pueda parecer. Pero los que hacen esa crítica en esta circunstancia de Venezuela también tienen que ver de esas perspectivas. Pero fíjate una cosa, Pedro. Tú has dicho algo que es importante y el tema de la oportunidad de las críticas. Pero yo escuché mucho eso en el chavismo. Lo escuché muchísimo y yo salí en el año 2007 y renuncié al gobierno porque no estuve de acuerdo con la reforma. Pero cada vez que se iba a hacer una crítica, no es el momento. Este no es el momento. Cuidado porque le haces el juego al enemigo. Cuidado porque... Y se va posponiendo. Y entonces, el problema es que la crítica incomoda. Y el problema es que no estamos formados en la cultura democrática de aceptar la crítica, no solamente aceptarla, sino actuar. En consecuencia, cuando la crítica que me hacen es válida y yo he cometido un error. Bueno, la democracia funciona de esa manera. Quiero recordar un caso que, por supuesto, nosotros no lo recordamos en nuestra memoria, pero sí es un hecho histórico, fue dramático, que tiene que ver con este tema ahora, que se le llama el abuso de los derechos humanos, que fue la tortura salvaje que se le hizo al profesor Alberto Loera, que era el aparato militar del Partido Comunista en el año 65. Existía la Gipola, la Gipola estaba cometiendo una serie de abusos, lo que hoy se llama derechos humanos. En esa época tenía otra... se le concebía de otra manera. Y bueno, el cuerpo del profesor Alberto Loera apareció reventado en las playas de Anzuategui. ¿Qué ocurrió a continuación? Un escándalo. Y un escándalo que terminó con la disolución de la Dijepol. Y esos policías fueron... Claro, la Dijepol la termina de disolver Escaldera, cambia el nombre. Sí, pero bueno... Pero al director lo destituyeron. Pero hubo una reacción pública. ¿Me explico? Por ese caso. Es decir, eso no se tapó, eso se ventiló. Es decir, lo que quiero decir que en las democracias, por supuesto que van a haber hechos de corrupción, por supuesto que van a haber abusos de los derechos humanos, eso lamentablemente es muy difícil de erradicar en un colectivo. La diferencia entre una democracia y una dictadura es que eso se ventila, se denuncia. Y las instituciones reaccionan. Sí, esa es la diferencia en ese caso. Ahora, fíjate, ¿cómo hacer para que la solución a un conflicto político como el que vive Venezuela venga acompañado de un fortalecimiento de las instituciones y no un mayor debilitamiento de las instituciones? Porque la solución podría venir por un cambio de gobierno que termine de derrumbar las instituciones. Es un riesgo que tenemos. Yo siento que hay un sector, según las encuestas, y lo que uno ve en las redes sociales y con la conversa minoritario, pero que existe, que le gustaría que Venezuela tuviera un pinochet, que venga y abarra con todo. Yo soy nieto de unos españoles, de unos gallegos, que vivieron la guerra civil española. Y después eso terminó calándose 40 años de dictadura. De franquismo. Entonces nosotros tenemos aquí la oportunidad, los venezolanos en este momento, de construir unos acuerdos, reconocernos que existimos. Eso es una realidad. Por supuesto, aquí hay un proyecto de poder que encabeza Maduro, que obviamente no quiere abandonar el poder, que se quiere aferrar a él de todas las vías posibles. Pero por otra parte, afortunadamente, los que están dando esta lucha, los que están al frente, lo están haciendo desde una institución que por su propia naturaleza es muy democrática, que es la Asamblea Nacional, donde es importante el acuerdo, el debate y la negociación. Y que nosotros podamos llegar a una salida política por esa vía, a mí me parece que sería lo ideal. Si yo te pregunto, por ejemplo, si tú crees que no hay otra salida que la negociación, ¿tú estás de acuerdo con esa tesis? Hay muchas salidas, Vladimir. Hay muchas salidas que son buenas, hay salidas que son peores. La más conveniente, por supuesto, debería ser la negociación. Permíteme autocitarme, porque yo en diciembre o enero, sobre eso me hice una pregunta, hice un planteamiento. Yo veía que aquí nosotros íbamos a un colapso de este régimen o una salida por la vía de negociación. Y lo que hice fue revisar, y lo expuse, los casos que ocurrieron en Europa Oriental. Se están cumpliendo 30 años de la caída del mundo de Berlín y del derrumbe del campo socialista. Y hay dos casos en Europa Oriental. Uno que terminó siendo muy exitoso, que es Polonia. Polonia fue el más emblemático. Que fue un acuerdo político, entre el dictador y el Partido Comunista y la posición de solidaridad. Bueno, 30 años después, Polonia es el mayor éxito económico de Europa junto con Irlanda. Le hablan la Alemania, la nueva Alemania, cuando se ofrecen a Europa, a Polonia. Y ese acuerdo político, ese proceso electoral, fue el punto de arranque del éxito que tiene hoy en día Polonia. Eso fue una salida. Pero es que hay otros ejemplos. En el caso de Rumanía, fue un colapso. Y el dictador, ya sabemos cómo terminó. Terminó fusilado. Entonces, hay muchas salidas. Terrible esa salida. ¿Cuál prefiero yo? Pero no descarto ninguna. Yo prefiero una salida que sea la menos costosa para el país. Pero salidas pueden haber muchas. Porque este es un régimen cuya naturaleza es que está podrido por dentro. Y en cualquier momento se puede venir abajo. Ya la oposición, con esta pregunta, la voy a dejar para que la respondamos al regreso. La oposición ya perdió el complejo frente a la negociación. Porque he visto que el liderazgo opositor ha estado sometido a un conjunto de presiones, observaciones, críticas. Hasta la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramírez, publicó un tuit, y yo no sé si es la política del gobierno colombiano frente al tema de la negociación, criticando a la oposición por volver a sentarse en Oslo. Y lo que vemos en los sectores extremistas es precisamente tratar de demoler cualquier posibilidad de negociación. Pero el extremismo de un lado y del otro. Vamos a comentar eso al regreso. Bueno, ya venimos con Pedro Benítez. Benítez a la una, nuestra etiqueta. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión. En Instagram, arroba Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.